Este es un programa muy bonito, porque a cada matrimonio es un terreno y después viene el esfuerzo individual, también la construcción de la vivienda y hoy llegamos a este punto que le entregue la Escritura. Y cuando venía me asombraba también, primero que un día hermoso, bien puntano y muchos autos y muchos chicos, quiere decir que además de la vivienda, el terreno, el lote, tienen trabajo y eso me encanta, me encanta. En días difíciles de pandemia, que azota a la humanidad y que bueno, parece ser con la vacuna, vamos muy bien, con mucha esperanza, con mucha esperanza de que podamos ya entrar en la etapa de la post-pandemia. Esperemos que esta cepa delta se pueda amortiguar mucho con la vacuna. Si es así, estamos pensando ya, o hay que pensar en la post-pandemia, que se llama reconstrucción, reconstrucción, donde el eje es la economía de la vida. Reconstruir la economía de la vida, porque la pandemia nos deja desocupación, hambre y muchos problemas que no se han podido resolver por esa soledad que se genera cuando tenemos que quedarnos encerrados y todas esas cosas. Entonces, bueno, hay que trabajar con mucha mirada al futuro, mirada al futuro. Así que este día triste de pandemia y también el caso de Guadalupe Lucero, esa nena que se ha perdido y que bueno, todos los días, todos los días tenemos que renovar la esperanza para encontrarle, hacer el esfuerzo. Yo estoy muy agradecido por este día con todos ustedes, por el logro de llegar a la escritura, donde significa la propiedad plena y para la familia, y que lo han alcanzado ustedes. Muy, muy feliz, muy feliz. Muy agradecido a este equipo, a este equipo, a todos estos jóvenes. Muchos no están, son los que integran el gabinete provincial, que ayudan enormemente y saben, ya trabajan con mucho entusiasmo para salir de estos momentos tan complicados, difíciles para el mundo. Nosotros ponemos mucho empeño, mucho empeño, mucho empeño y nos parece que vamos a lograr una rápida recuperación económica y poder encontrar todos los caminos para que de pleno trabajo, pleno empleo y salir con mucha solidaridad, pensar en el otro, para salir de esta situación donde hay gente que está sufriendo mucha marginación y hambre, hambre. Es complicado, difícil, feo. Bueno, muy feliz también porque estas escrituras se hacen gratis y es un esfuerzo de la provincia que ayuda enormemente, el escribaní gobierno, la secretaría de vivienda, cada uno de los jóvenes que están acá, estos chicos, chicas maravillosas que ayudan, ayudan y le ponen un empeño enorme. La escritura es muy cara y casi difícil porque, bueno, se nos pone, cuando tenemos que escriturar se nos hace muy difícil, muy difícil. Y no teniendo la escritura la escritura, uno está sufriendo porque dice, bueno, esto es mío o no es mío. Entonces, esta situación, llegar a este día es un día, bueno, hermoso. Así que dentro de esta tristeza general del mundo, nosotros estamos hoy un día feliz y poniendo la palabra esperanza. Esperanza quiere decir que todos tenemos fe, que unidos vamos a lograr que mañana sea mejor. Esa es la esperanza. Mañana va a ser mejor. El mes que viene va a ser mejor, el año que viene va a ser mejor, los tiempos que vienen van a ser mejores. Bueno, gracias por este día acá en el Salón de la Puntanidad y mira, el dique chico, el dique chico, el río San Luis. Todo esto lo hacen los trabajadores de inclusión. Acá. Llamamos al Salón de la Puntanidad porque acá se une el viento chorrillero con el río San Luis. Miren qué imagen. Entonces, este es un salón ceremonial. Un salón donde lo usamos en momentos tan hermosos como este. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por este día. Querida familia, querida familia, fuerza San Luis, fuerza San Luis. Gracias.